Hola, buenas tardes amigos de Amanda y Teleseries Mega, pero por sobre todo los fanáticos de la teleserie del momento, estamos aquí en el fondo de los Santa Cruz con Doña Catalina Minardi. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, ñatita, ¿cómo te va? Bien, gracias. Oye, un gusto poder estar aquí hablando contigo después de todo lo que hemos visto en este día. Ay, qué tanto han visto, por favor, ñatita. O sea, la vida, la vida ocurre y hay gente que comete errores y los tiene que pagar juntos. Eso es todo. Así que no seas la gana, por favor. Discúlpame, por favor. Caterina, queremos partir con unas preguntas. ¿Qué opinas del romance entre Claudio y Josefina? Claudio y Josefina, lo encuentro, te diría yo, una rutería. Fíjate que, qué feo, qué feo. Es que esta chiquilla, oye, bueno, por decirle chiquilla, bueno, bueno, esta muchachita, yo te diría que es como, dijera, y nos ha estado engañando todo este tiempo y yo realmente estoy indignada. O sea, ponte en mi lugar, mía, tita, querida. Dime, sí. Una persona que estuvo de novia con un hijo y resulta que se estaba metiendo en la cama con el otro. Es una rutería. No quiero hablar de ella. No, por favor, cambiamos el tema. Está bien, está bien. Caterina, ayer te enteraste que Amanda quiere volver al fondo para cuidar a Mateo. ¿Qué te parece? Ah, qué amorosa. Esa chiquilla, oye, que bien esforzada. Es una buena cabra. Yo le tomé cariño, además de que la recomendó Pepe, como yo que está, el doctor Pepe, que ha caído, que está en la oración. Bueno, en fin, así que yo estoy feliz que vuelva la ñatita a trabajar con nosotros y que cuida a mi Mateo. Quiero preguntarte otra cosa también y espero que no te enojes, pero ¿es Bruno tu mayor decepción? Mira, Bruno tan guapo, ¿no es cierto? Bruno, Bruno, Bruno. Lo que pasa es que él salió muy Santa Cruz. Los menardes no somos así. Él, yo me acuerdo que Bernardo tenía un hermano flojonazo. Entonces, él sacó esta cosa como de las adicciones. Pero lo adoro igual, pues. Lo adoro, es mi hijo, yo lo parí, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer, cierto? Oye, Catalina, ¿y cómo te gustaría que fuera la mujer que cure el corazón roto de Luciano? Por culpa de Josefina. Mira, ay, has estudiado tanto, mi hijo, y es tan bueno. Es tan bueno que de repente un poquito leso. Yo le digo eso de repente. Él me queda mirando así con su cara. Es tan serio. Lo que pasa es que él es así, un hombre correcto. Salió a mi familia al lado de Inargue. Él es un hombre muy correcto, con un tremendo corazón. Y a mí me gustaría que la mujer que esté a su lado, de partida que sea de nuestra clase social. Dejémoslo tontera. Si él tiene que andar con su mujer en todos lados, tiene que ir a hacer negocios, tiene fiestas. Tiene que ser una mujer que se pueda presentar, que yo conozca, en lo posible que conozca a su familia. Por eso yo estaba contenta con Josefina y me pegué esta feroz decepción. Pero quiero que sea eso, que sea una chiquilla, en lo posible que sea soltera. Que no cargue con caros chicos, ¿no? Y que sea una buena chica, que sea una buena doña de casa. Tengo mucho que enseñarle yo, mucho, mucho. Tengo estupendas recetas de cocina que le puedo dar. Y me encantaría que fuera una amiga para mí. Bueno, Catalina, muchas gracias por tus sinceras respuestas. Pero ahora queremos hablar con la verdadera protagonista de esto, Loreto Valenzuela. Ay, con esa ñatita. Ay, con eso. Ella es fría. Es fría. O sea, son todas medio pelín. ¿Qué quieres que te diga? Loreto, te cuento. En este momento tenemos casi 400 personas viéndote, diciendo que seca eres. Que buena actriz. Que si les puedes mandar saludos. Hay mucha gente que está haciendo preguntas de la teleserie también. Bueno, voy a partir yo. ¿De dónde salió el ñatito? Mira. ¿Nace de tío o del libreto? De mí. Lo que pasa es que yo cuando me propusieron a este personaje, que me encantó el tiro. Y me dijeron, ella acaba de tener un ataque cerebral, ¿no? Entonces, tiene un lado paralizado. Entonces, yo dije, bueno. Entonces, si ella tiene un lado paralizado, también tiene la cara paralizada, ¿no es cierto? Y me dijeron, sí. Pero eso es un tremendo tete. O sea, vaya a estar grabando y te vas a cansar mucho. Y yo le dije, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Si yo lo puedo hacer con toda tranquilidad. Y yo puedo hacer a la Catalina. Porque si una persona tiene un lado paralizado, tiene la cara paralizada, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo de una tía. Y esta tía que tenía esta característica decía ñatito. Y me llegó la palabra, así como que se me iluminó el cerebro. Y me llegó esta palabra, ñatito y ñatita. Y así empezó. Así empezó todo. Oye, ¿y qué tan intenso es interpretar a alguien como Catalina Minardi? Bueno, yo tengo que estar dispuesta a entrar a partes bien oscuras, ¿no? Catalina Minardi es una mujer despreciativa, muy egoísta, muy narcisa. Muy esbólatra, sin consideración por los demás. Entonces, es todo lo que uno detesta, de alguna manera. Y tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a que la gente no te quiera. ¿No? Y bueno, pero uno como actriz tiene que estar al servicio del personaje. Y tienes que estar dispuesta a mostrar. Si hay gente que es así, la hay. Y bueno, ahí estoy yo al servicio de mi Catalina. Así también lo ve la gente. De hecho, voy a leer unos saludos. Más que saludos, son Catalina. Perdón, Loreto, excelente actriz. Me encanta. Saludos desde Puerto Montt. Me encanta tu personaje. Te amo y te odio. Por supuesto. Está regia. Gracias. También muchos comentarios. Nos están viendo a través de todo Chile. Las 500 personas en este momento que están escuchando cómo Loreto Valenzuela construyó uno de los mejores personajes de las teleseries en este momento. Muchas gracias. Yo estoy realmente feliz de hacer esto. Feliz. Lo pasó chancho. ¿Te llevas bien con el equipo? Oh, fantástico. Yo creo que, bueno, esa es una gracia que se transmite, ¿no? El equipo es de los equipos buenos, aperrados, buena onda, buena gente. Todos nos estamos siempre cuidando, ayudando. Y entonces eso hace que el trabajo sea grato. A pesar de lo duro que ha sido. Porque ha sido intenso y muy exigente. Pero estamos ahí bien, todos, todos. ¿Y la relación con tus cuatro guapetones hijos? Qué lindos son, ¿eh? Son lo máximo. Mira, el equipo entero. Actores, actrices, directores, sonidistas, guionistas, iluminadores, todo. De cada uno yo te podría decir algo bonito. Porque son todas unas grandes personas, realmente. Loreto. Carmen Terán dice, es una gran actriz. Tengo la fortuna de conocerla personalmente. Es preciosa. Le mando muchas bendiciones. Vania Valesca Orellana Gallego dice, saludos. Me encanta su hijo Luciano en la teleserie y en la vida real, también. Abrazos de Bárbara Pereira. Regia Eres, muy buena actriz. Excelente. Muchas gracias. Muchos mensajes de amor hacia Loreto. No tanto Catalina. No, Catalina es un plomo. Oye, hablemos un poco de tu relación con Mateo. A mucha gente le recuerda a Psicosis de Hitchcock. Fíjate, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Pero, bueno, la diferencia es que esa señora estaba muerta. La señora de Psicosis. Ayer fui a un lugarcito a comprar algo y la niña me dice, yo estoy segura que ustedes están enamorados. Porque yo creo que se transmite una cosa muy especial. Porque realmente tienen una relación muy especial. Y que cada vez se va viendo con más cuidado y más... Yo a Mateo, como sé que ha sido el hijo débil, que es lo que dicen todas las madres. Cuando hay un hijo más débil, tú tienes que darle más atención. Y lo quieres más porque él tienes que ayudar permanentemente. Y yo sé que mi Mateo tiene sus fallitas. Tiene sus cositas para que vamos a decir una cosa por otra. Entonces yo tengo que estar con él. Y eso es la relación. Entonces él depende mucho de mí, de Catalina. Perfecto. Loreto, quiero leer un mensaje para que la gente sepa que lo estamos viendo y estamos viendo sus preguntas. Por favor, envíelas. Eduardo Antonio dice, no creo que me pesque esta tremenda mujer, pero envíame un saludo, por favor. Porque te envío un beso grande. Es absolutamente fenomenal. Lindo, muchas gracias, Eduardo Antonio. Oye, Loreto, cuéntame. ¿Qué tiene Catalina de Loreto y Loreto de Catalina? Ay, a ver. ¿Qué tenemos en común? Yo creo que, bueno, hay una cosa como con la maternidad y con el cuidar a los hijos. La diferencia es que todo lo así que es Catalina con sus hijos, yo te diría que es al revés. Como lo único que quiero es que florezcan y que sean. Y ellos pueden ser de una manera distinta a los que son mis expectativas. Yo más bien miro a mis hijos, más que los hago así, seguir un sendero. No sé, ¿qué tengo en común con la Catalina? Yo no tengo mucho, en realidad, para que tú me decís una cosa por otra. ¿No? No. Está bien, está bien. Oye, te quiero mostrar una tablet con unas imágenes muy curiosas que hemos encontrado por internet. Porque Catalina es furor en internet. Sobre todo la palabra ñatito. Ah, ñatito, pero sí. Ay, qué gracioso. A ver, muéstrame. A ver. Mira, por favor. Y te pido que también lo muestres a la pantalla. Ah, no. Estos son los memes. Pero esto, por favor, es del resplandor. Jack Nicholson. Abre la puerta, ñatito. Son muy chistosos. Ya, oye. Sí, ahí. No, yo soy nealesa con esto, así que no, dame. Que lo reíble, pero un poco. Eh, pues yo, no, no crean ustedes que yo las tengo todas conmigo en el cuento de la computación. Ya. Imagínate a la derecha. Te pillamos, puñatita. Este lo había visto. Dame a hola. Sí, este también lo conocía. Del. Deletis. Deletis, guetito. Borra esto. Eso sí. Ah, qué güey. Ahí estaba con la cara chueca, viste. Así es. Sí. Oh, my God, yatito. Este es nuevo. ¿Es nuevo? Sí. Ahí está con el traje de un compromiso. Todo elegante. Te sorprenderías la cantidad de gente que tuitea con memes durante la tele. No, por favor, tiene que matármela toda. Genial. Qué bueno. Bueno, me encanta, me encanta que les sirva de inspiración y que se rían de mí. Porque me están agarrando al mesero. Oye, Solange Lucero pregunta, quizás no puedas contar mucho, pero ¿qué pasará con el doctor? El doctor, el doctor, el doctor, pues lo liamos. Sí, él se enamora perdidamente de mí. Pobrecito, no sabe quién soy realmente. Pero sí, él se enamora sinceramente. Está hasta el final de los finales que no les voy a contar. El doctor, muy buen hombre. Cuéntanos también tu experiencia de grabar, Amanda, el equipo maravilloso. Ya hablamos de que te llevas muy bien con ellos. Pero también hay todo un equipo detrás que arma todo esto. Que se dedica a la creación de esta historia, que es tan buena. Que tiene... ¿Los guionistas? Sí. Mira, en general nosotros, como el trabajo tanto de ellos como de nosotros es tan intenso, porque yo creo que los guionistas están prácticamente encarcelados trabajando, porque realmente están ahí, 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 y nosotros, otro tanto, tenemos en general muy poca relación. No nos comunicamos. En el caso mío, yo les he mandado un par de mensajes felicitándolas, porque creo que esto ha sido de los grandes guiones que se han escrito. O sea, yo me devoro los guiones. Llegan y me los leo completos, porque uno de repente cuando está trabajando mucho tiene la tendencia de buscar tus deseos, mamá. Pero no resisto, me los leo entero, porque creo que ha sido un trabajo extraordinario. De verdad. También estuviste en la primera teleserie de la tarde, Mega, que fue Eres mi tesoro. Cuéntanos también la experiencia, los paralelos de trabajar en ambas producciones. Bueno, cuando empecé, como dices tú, Eres mi tesoro, fue la primera que hizo AGTV. Y realmente, se estaba como, en primera, como calentando motores. Y había cosas que eran más difíciles, los estudios estaban todavía, todo era un poquito más incómodo, todo era un poquito más precario. No sabíamos si la gente iba a ver ese horario. No sabíamos si iba a interesar. Fue como una especie de equipo de avanzada. Nosotros sentimos que fuimos como realmente ahí los colonizadores. Pero fue también una tremenda experiencia linda. Y los estudios de AGTV están muy lejos de lo que son los otros estudios. Nosotros estamos por allá, por el hipódromo, y estamos muy aislados del mundo. Esto significa que se crea esta especie de yeto. Las dos veces me he pasado esto. Tú no puedes ir a tomarte un café a la esquina porque no hay un café en la esquina. No puedes ir a comprar, qué sé yo, al mall porque no hay un mall. Todo está como lejos, ¿no? Entonces, cuando tienes tus tiempos de espera, los esperas, los tienes que esperar ahí en el estudio, ahí en el camarín, ahí en medio, hablando despacito, porque sobre todo antes no teníamos muchas comodidades. Entonces, eso ha creado, yo creo, esta fraternidad tan grande y tan bonita. Catarina, quiero, perdón, es que me confundo aquí. Loreto, quiero leerte unos saludos de la gente. También hay preguntas. Bueno, más que eso. Carla Hernández dice, hace tiempo que no me gustaba tanto una novela chilena. Ah, mira, ves tú. Gracias, qué rico, Carla. Ángela Agüero, linda actriz Loreto, excelente eres, lo máximo. Bendiciones. Ñatita, qué papel tan bueno tienes. Gracias, Ñatita, eres un amor. Hermosa, te adoro. Saludos desde Puerto Amado, San Antonio, dice Sergio Sebastián Sánchez. Yo soy de allá, pues. Sí, dice, de tu pueblo. San Antonio, sí, pues de allá soy, amo San Antonio. Así que a todos mis porteños sanantoninos, besos, los quiero mucho, los amo. Esto es más para Catalina, si ya te gustaría ver a Amanda y Luciano juntos. Me encantaría, fíjate, Ñatita. Sí, porque es una buena chiquilla, no conozco a su familia, pero bueno, ella es una buena profesional. Sí, sí, ya. Vamos a seguir leyendo sus mensajes también y los quiero invitar a que envíen sus preguntas, las estaremos leyendo en vivo. Loreto las responderá con mucho cariño, como ha sido todo en esta entrevista. Y seguiremos con los saludos, ¿no? Es verdad. De Valparaíso también, a pesar de tantos temblores, te sigo. Ay, Dios mío. ¿Te dan miedo los temblores? Estoy con el corazón en la boca, Ñatito, querido. Porque te voy a decir que los temblores no son cosas de mi agrado. Y en este minuto estamos bien lejos de Santiago, entonces, porque estamos en el campo. Entonces, estoy un poquito nerviosa, porque te voy a decir una cosa frustra. Y a los de Valparaíso, los compadres cuartos, porque están siendo fuertes por ahí. Un beso. Ánimo. Fírmense bien, de donde puedan. ¿Y de los últimos temblores viviste algún piso elevado sin que te diga miedo? Sí, y ahí me tocó en un séptimo piso el terremoto, el anterior, ¿no? Este. Y lo pasé muy mal. Muy mal. Le tengo mucho miedo. Así que, bueno, ojalá que no venga un terremoto. Loreto, Benji Martínez Jara pregunta, ¿te costó mucho hacer tu papel? Bueno, lo que te decía, comentaba antes, que en realidad cuando uno agarra, de repente tú agarras como el tono, la emocionalidad, la cosa del personaje y te vas ahí, son. Y cuando está bien escrito, que en este caso, que está muy bien escrito, no hay tanto problema. Oye, ¿se te ha pegado algo de la personalidad de Catalina? ¿Tú no le dicen ñatita a la gente en la calle? No, no, me dicen a mí. No, pero yo no les digo ñatita. ¿Te dicen ñatita en la calle? Y todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo me dice ñatita, ay, la ñatita, ay, ñatita. Entonces yo les contesto así, como de, ay, ñatito. Pero yo, la Loreto, no. Me río con eso, me contraría este. Oye, Loreto, y volviendo al tema de tu trayectoria. Tú partiste como actriz en el cine, ¿no? En las teleseries, ¿cierto? Yo partí en el teatro. En el teatro. En el teatro. Eso yo tengo el orgullo de decir que yo escribí junto con un grupo de gente muy importante, de ahí llenamente, una obra que sigue dándose, que ya está en la historia del teatro chileno, que se llama Tres Marías y una Rosa. Eso fue la primera obra y lo primero que yo hice, y que estuvimos dos años en cartelera y viajamos por todo el mundo con esa obra. Entonces yo creo que cuando uno parte en teatro, tú partes con un suelo. Como dicen en España, tú tienes tablas, jeja. Entonces tú ya tienes un oficio importante. Y a mí me, o sea, costó que me convencieran que yo participara en teleseries. Yo me negué durante muchos años a estar en las teleseries. No, no me gustaban. A mí me gustaba hacer teatro, cine. Y después hice una, en La Ama, el Balcón, en que hacía tres personajes, que quedé casi al borde del suicidio. Entonces ahí durante muchos años no quise hacer teleseries. Y después otra vez me convencieron y volví. Noreto, Angélica Navarrete Pereira pregunta, ¿en qué personaje o si te inspiraste en alguien para crear a Catalina? Sí, en una tía, les decía. En una tía mía. En una tía que era un amor, pero era media brusca. Sí, que me quería harto. Y que decía, oye, ñatita, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás, ñatita querida? Porque tenía ella este problema. ¿Y te cuesta ser mala? ¿Te cuesta actuar de mala? No, no me cuesta nada. Lo vas a ochar. Porque ¿sabes qué pasa? Que yo soy una mala con poder. Entonces yo trato mal a la gente y nadie me puede contestar. ¿Te fijas? Entonces yo les puedo decir pesadeces y todo. Y todos calladitos y agachan el mollo. ¿Te fijas? Entonces eso es una cosa que yo digo lo que es tener poder. Poder hacer eso. En fin. Entonces he estado en un espacio en el cual no había estado. Y es ese espacio del poder. Silvia Gallardo Vergara pregunta desde Angol. ¿Qué opinas de la relación que tiene Catalina con su hijo Mateo? La encuentro un poquito enferma. Pero yo sé que hay y se da mucho. Hay muchas madres sobreprotectoras. Que no permiten que sus hijos se desarrollen. Y que sean. Y que sean personas. Que no conocen la diferencia entre proteger y cuidar. Y entre dejar crecer y permitir que la persona enfrente los desafíos de la vida. Entonces yo encuentro que es una relación fatal. ¿Y te hubiese gustado interpretar algún otro papel en Amando? Si no fuera Catalina. ¿A qué interpretarías? Si no fuera Catalina interpretaría... ¿De mi edad? No, pero la edad no importa. Bueno, y si no sería por supuesto la Amanda. Por supuesto que sí. No, pero también me encanta la Josepina. ¿Te encanta Josepina? Sí, sí, yo tengo ese personaje que también es mala. Y que tampoco se da cuenta que es mala y es bien cuica y es muy divertida. ¿Y tu hijo favorito? ¿Mateo? Para la Catalina, sí. ¿Y para Loreto? Luciana. Ay, difícil. No, yo los quiero a todos. ¿Los quieres a todos? Sí, también mi Bruno es exquisito. Ay, Dios, tan pesado, tan lindo. Me encanta todo. ¿Y cómo es la relación que tienes con Teresita? ¿Cómo es? ¿Con tu nieta? Ah, con mi nieta. De Catalina. Sí, Catalina. Le costó a la Catalina. Le costó porque esto de que fuera adoptada no era mucho lo que la quería. Pero después la aceptó y la empieza a querer con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Loreto, ya estamos por cerrar esta transmisión muy exitosa. Tenemos más de 800 personas viéndote diciendo lo mucho que te quieren. Lo mucho que no quieren tanto a Catalina también. Pero Loreto es sequísima. Qué bueno que distingan, por favor, por favor. Yo no soy la Catalina. Ya está por empezar, Amanda. Ya está por empezar, Amanda. Así que también queremos que invite a la gente a ver la teleserie hoy. Ya, vamos a ver Amanda. Yo también me entretengo, les voy a decirlo. Pasó harto bien viéndola. Así que vamos a ver, Amanda. Y cuéntales también por qué no se la pueden perder ni hoy ni nunca más. Nunca más. Pues porque va... Mira, eso sí, les voy a pedir. No me odien mucho. Porque yo voy a empezar a ser mala. Porque hasta el momento he sido pesada solamente. Ahora voy a ser mala. Y ustedes van a decir, ¡ay, la vieja! No soy yo. Es la Catalina. Que está un poquito del mate. Hola. Así que, hola. Así que, por favor, no me odien. Odien a la Catalina. ¿Ya? Bueno, Loreto, te agradecemos tu tiempo, tu disposición, tu buena onda sobre todo. También a la gente que nos vio, a todos los que comentaron. Y no se pierdan, Amanda, por Mega. ¡Chao! Que estén bien. No. 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 Gracias por ver el video.